Alrededor de 700 competidores se dieron cita al medio maratón Guelaguetza 2016. En punto de las 5 de la tarde se dio el banderazo de salida encabezado por Julieta García Leiva, directora de la Comisión Central de Cultura, Física y Deporte. Los atletas recorrieron 21 kilómetros, comenzaron en el Centro Cultural San Pablo para recorrer Independencia hasta llegar a Camino Nacional, Ciudad Administrativa. Dieron vuelta para tomar la carretera internacional, Estadio de Béisbol, Cerro del Fortín, Tecnológico, Calzada Madero para concluir en la meta. A la carrera se hicieron presentes deportistas locales, nacionales e internacionales que hicieron una competencia profesional en el evento. En la rama varonil, Kenyatta Ismael Kimbar sacó ventaja de sus contrincantes y cruzó la meta en primer lugar deteniendo el cronómetro en 1 hora 18 minutos. El segundo lugar fue para Javier Hernández, quien llegó apenas atrás con 1 hora 19 minutos. Y el tercer lugar fue para José Luis Aquino con 1 hora 25 minutos. En la rama femenil, Marilu Jiménez mantuvo una pelea deportiva con Luisa Peña, quien finalmente cedió y Jiménez obtuvo el primer lugar con un tiempo de 1 hora 37 minutos. Luisa Peña obtuvo un tiempo de 1 hora 38 minutos. Y en tercer lugar, Sagrado Díaz con 1 hora 41 minutos. En la máster varonil triunfó Mark Kipkoske y en máster femenil Eunice Calú. En veteranos varonil ganó Rubén Com y en relevo sub 20 ganaron Carlos y Luis Ángel, mientras en las féminas salieron victoriosas Claudia Vázquez y ese Julián. Con imágenes de Abad Lucrecio para MBM Deportes, Jair Toledo.